socavón mientras bailaban durante una fiesta, órale, el video de pocos segundos que ya se ha viralizado, se ve a varias mujeres brincando cuando de pronto, vámonos, se abrió un socavón y cayeron en él, ven nomás las mujeres, esto sucedió por allá en Brasil, ¿a poco hay socavones también en Brasil? No, fue en Brasil, fíjate, un nuevo video se ha viralizado en redes sociales, pues un grupo de mujeres están brincando, aparentemente una fiesta cuando de pronto, pum, se las tragó la tierra, en el video de pocos segundos que ya se ha viralizado, se ve a varias mujeres celebrando en lo que parece ser una fiesta, cuando se abre un socavón y todas caen en un hoyo provocando preocupación y algunas risas del resto de los asistentes, después en otro video, se ve al resto de los asistentes acercándose para ayudarlas a salir del hoyo, estas sí estaban en el hoyo, cuando uno, oye, estoy en el hoyo, estas sí literalmente ahí estaban, en el bújero, como dicen en mi, ay, qué feo se ve cuando caen, espero que no se hayan lastimado estas damitas, aunque no se sabe exactamente si sufrieron heridas de gravedad, en el clip se escuchan risas, lo que podría implicar que solo se llevaron un mal susto, el clip rápidamente se compartió en varias redes sociales, y algunos han tomado con gracia el accidente que al parecer ocurrió en la ciudad de Brasil, andaban bailando samba, andaban bailando la lambada, como pegó esa rola en la lambada, no caballo, muy cachondón, no, ahí era como el papá del reggaetón, es el papá, no, el reggaetón no es un cochinero, no, el reggaetón, sabes cuál es el papá del reggaetón, te acuerdas del general, yo no, porque llegó el general, ese es el papá del reggaetón, el general, el general de Panamá, andale, pero no, ahorita bailar el reggaetón es como tener relaciones con ropa, un perreo intenso, no, 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 uno pues ya está chochando uno, pues ya cuarentón, y cuando llegan a ir a esos lugares, a poco a ti, Columbo Chávez, la neta, si hay un reggaetón y te sacan a bailar, sí, sí jalas tú, sí bailan, si haces un perreito en la pared, a ella le gusta el reggaetón, mami, para empezar no bailan ni los ojos, ni los ojos bailan la Columbo Chávez, sí, pero, ay, iba a contar una anécdota nomás que, no, 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 lo que va a pasar con mi mujer no pasa nada ahí con ella, no, pero el público no, no es apto, pues, a esta hora, no, no, es por el público, porque hay niños escuchando, muy subido de tono, muy subido de tono.